El Rincón del Zoguero El Rincón del Zoguero Para empezar a hacer el tejido lo primero que tenemos que hacer es dibujar un rectángulo sobre el cuero. Yo encontré una forma fácil de dibujar que es dibujarlo primero en una hoja cuadriculada y después pasarlo al cuero. En la descripción del video dejo una página donde ustedes pueden fabricar sus propias hojas cuadriculadas con los milímetros del cuadro equivalente a los milímetros del tiento. Yo voy a estar usando unos tientos de 3 milímetros aproximadamente así que los cuadritos tienen 3 milímetros. Bueno, dibujamos el rectángulo. Voy a ocupar 7 cuadraditos en el lado más corto. Uno, dos, seis, siete. Y voy a ocupar 14 en el lado más largo. Uno, dos, catorce. Ahora armo el rectángulo. Ahora vamos a llevarlo al cuero. Ponemos el cuero, ponemos el rectángulo encima del cuero. Para hacerlo más práctico, les recomiendo que peguen el rectángulo para que no se les mueva con cinta de enmascarar. Ahora procedemos a marcar los ojales con una lesna redonda. Marcamos un ojal por cada ángulo de los cuadritos que conforman el rectángulo. Una vez que marcamos el rectángulo, quedaría más o menos así. Este me quedó con 2 centímetros aproximados en los lados cortos y 4 centímetros en los lados largos. Teniendo 14 agujeritos en los lados largos y 7 en los lados cortos. Bueno, vamos a empezar a armar la cama del tejido. Vamos a pasar por el segundo ojal del ángulo inferior derecho, desde la grasa al pelo. Ahora, vamos a cruzar en diagonal al segundo del lado largo. Ahora tenemos que volver al lado del pelo, por el tercero del lado derecho. Vamos hacia atrás, giramos el tiento, lo quebramos y lo giramos. Porque si no, nos va a quedar al revés cuando volvamos al lado del pelo. Pasamos de la grasa al pelo. Pasamos de la grasa al pelo. Ahora cruzamos en diagonal. Vamos al lado de la grasa. quebramos el tiento y avanzamos un ojal ahora del lado del pelo cruzamos en diagonal una vez que terminamos la cama quedaría así y del lado de atrás quedaría así todos los pespuntes ahora con un segundo tiento vamos a empezar a hacer el tejido vamos a entrar en el segundo ojal del lado izquierdo y vamos a ir en diagonal al segundo ojal del lado más corto ahora por el lado más corto vamos a avanzar uno y vamos a pasar de la grasa al pelo ahora del lado del pelo vamos a ir en diagonal en esta forma pero vamos a hacer para que se forme la trama uno y uno por arriba de uno por abajo de uno siempre cuidando que no queda al revés por arriba de uno y entramos un ojal más adelante siempre vamos a ir entrando un ojal más adelante pasamos del pelo a la grasa ajustamos bien vamos al lado de atrás lo quebramos para no salir al revés ahora del lado del pelo vamos a cruzar en diagonal hacia el lado corto y vamos a ir haciendo que las pasadas se traben va a ser por arriba de uno por abajo de uno ajustamos y arrimamos ahora va a seguir avanzando por arriba de uno por abajo de uno siempre va a ser uno y uno ajustamos y arrimamos va a ser ahora por arriba de uno y va a pasar al lado de la grasa ahora vamos a avanzar uno por el lado corto y va a ser siempre por arriba de uno por abajo de uno y esto ya nos da la pauta de los movimientos que va a seguir haciendo el tiento así que podemos ya ir con la lesna ayudando todas las pasadas entonces pasamos el tiento en todas las pasadas de una sola vez ajustamos y arrimamos y sale por arriba de uno y pasa al lado de la grasa ahora avanza uno y como ya se imagina va a cruzar en diagonal siempre haciendo por arriba de uno siempre comienza por arriba de uno y como ya dije esto no nos da la pauta del resto de los movimientos por arriba de uno por abajo de uno siempre tienen que estar alternado con la pasada anterior para que se vayan formando los cuadritos ahora por arriba de uno por abajo de uno sale por arriba de uno y pasa hacia el otro lado ahora del lado de dos centímetros va a avanzar uno y va a cruzar en diagonal ya saben haciendo por arriba de uno por abajo de uno ahí así sucesivamente hasta salir acá hasta salir aquí salimos sobre uno pasamos hacia el otro lado y avanzamos uno ahora nos toca volver por supuesto por supuesto que vamos a hacer sobre uno por abajo de uno y así de forma alternada hasta salir en este hojar vamos hacia el lado de atrás quebramos el tiento para el que al salir nos salga del lado derecho avanzamos uno por el lado largo y ahora de este lado cruzamos en diagonal arrancando por arriba de uno bueno hasta acá les explico las pasadas ahora se lo voy a mostrar terminado recuerden que siempre tenemos que entrar por arriba de uno por abajo de uno siempre entramos por arriba de uno en todas las pasadas igual nos vamos a dar cuenta si entramos mal porque nos va a quedar un par o nos van a quedar dos tientos en la misma pasada así que bueno espero que me hayan entendido porque es muy fácil ahora se los voy a mostrar terminado y listo acá queda el rectángulo terminado con la trama de uno por uno ahora le voy a poner un poquito de jabón con café para que se resalte y ustedes vean bien como quedó y así queda en próximos videos si ustedes lo quieren les voy a estar mostrando tramas como esta o combinadas como esta bueno que hacen con las colitas las pueden esconder en los pespuntes o si esto lo van a usar de adorno supongamos en una billetera le pueden pegar una lonja para que queden todas las puntitas tapadas y escondidas bueno igual el remate también es ingenio de ustedes espero que me hayan entendido cualquier cosa que no les quedó claro dejen en los comentarios las dudas bueno y así queda el rectángulo terminado bueno amigos de Rincón del Soguero acá termino un video más ya saben si les gustó como siempre denle un like un me gusta dejen su comentario acá abajo sugerencias para próximos videos y acá estoy todavía en la ciudad de Formosa con el río Paraguay de fondo antes de terminar el video vamos a saludar a los amigos formoseños que miran los videos y nos vemos en el próximo video Rincón del Soguero un abrazo vuelta y media chao ¡Gracias!